Suri de una, pusi de una Mera man kakura haru ti mi Suni de una, pusi de una Mera man kakura haru ti mi Theri Lajisan shu thimlai mo baad dal ko maathi jha kohi ni hun na haamidu ii matri Ani poqshu bhaabana hath mootu maa raakhi bhaake ra juna ra tara lai sakshi So girl, take a time ani meru kura suna ti mi phone na chalau aau meru shuma bula ane girl na lazaau Na ti mi e sari Yoh aata samau kaili no chokne gari Lajisan shu thimlai mo baad dal ko maathi jha kohi ni hun na haamidu ii matri Suni de una, pusi de una, merah man kakura haru ti mi Suni de una, pusi de una, merah man kakura haru ti mi Suni de una, pusi de una, merah man kakura haru ti mi Suni de una, pusi de una, merah man kakura haru ti mi Pagna deuna ma la hai ti mi, tim romana bitra durera Gori da hae ma timlai samshi Teo kuna hai ma sotle ii sara Ngi gori sa te, timro ha te, samata imo Lajisan shu thimlai, un baad dal bari mo Ngi gori sa te, timro ha te, samata imo Lajisan shu, dimi lai, un baad dal bari mo Eish ko unh ch ko lali ho ki ka no kubali Chomkin ch din rat, unhi hirta at teo sari ki na hu, kaha ho, thaha choi na jaani Yugaan tabbya kasto, unnotho cho bhabya ki meru yu man ko hao sanoo kar tabbya Usla hai pat chhau ni din rat, anhi ra maoni Teo rato ko nindra poni, sabay hor rauni Usla hai solchi bostei mon zon zon torpauni Yupa gori mo lai mo ka sori buzau De kheira usla hai mi roho sa hai hor rauni E usko para Usla hai degda malakso Este hotel Usla hai degda ni sara Uy un ce sa veiko Uy un ce sa veiko Ma kakutara Ma kakutara Suni deo no, pusi deo no Me la manka cura hor timi Suni deo no, pusi deo no Me la manka cura hor timi feri Suni deo, pusi deo Suni deo, pusi deo Me la manka cura hor timi Suni deo, pusi deo no, pusi deo no, pusi deo no